En el barrio Arenal, sector La Repunta, mediante requerimientos ciudadanos se informa de un presunto caso de URSS. Una reacción policial se trasladan de inmediato al lugar y se llega al lugar de los hechos, donde después de una búsqueda exhaustiva se descarta esta novedad. Momentos después en el mismo sector se observa a un ciudadano identificado como Johnny Martínez Pérez, quien presenta dos impactos producidos con arma traumática a la altura de sus extremidades superiores, el cual no reviste gravedad. La víctima menciona que el hecho ocurrió en un momento en que el ciudadano realizaba su actividad económica cuando al parecer fue abordado por un sujeto de nombre Carlos Delgadillo, conocido en el mundo delictivo como alias I.O., quien dispara y huye del lugar. Como actividad de policía y en aras de salvaguardar la vida e integridad de la persona afectada, la patrulla da aviso inmediato a las unidades de bomberos para que realicen los primeros auxilios y además se asesora para que formule el respectivo denuncio penal ante las autoridades competentes. En labores de vecindario se establece que presuntamente el agresor estaría refugiado en un hote baldío en el sector de La Repunta, barrio Arenal, hasta donde se desplazan unidades del cuadrante y con apoyo de la comunidad se inician las labores de búsqueda. Cabe mencionar que alias I.O. presenta antecedentes judiciales por el delito de hurto a personas y es un reconocido 1 a 1.